Los hinchas argentinos junto a los otros dos integrantes de la barra luqueña fueron interceptados en plena vía pública del cuarto barrio de Luque por los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes manejaban la información que entre los jóvenes pretendían comercializar estupefacientes. Los hinchas argentinos iban a bordo de este automóvil detrás de los paraguayos, quienes se desplazaban en este vehículo, donde finalmente se encontró la droga. Visualizamos dos vehículos y logramos atajar, uno de ellos intentó huir, pero gracias a la rápida acción del personal pudimos atajar y en uno de los vehículos donde estaban los paraguayos encontramos estas evidencias. ¿La droga a quién pertenece oficial? Los hinchas de Boca detenidos son todos provenientes de Formosa. Ellos aseguraron que desconocían que la dupla de hinchas de Luque tenía droga en su poder. Ellos vinieron en su vehículo hasta la casa donde estábamos nosotros. Ya agarraron, nos acompañaron, se ve que lo andaban siguiendo ya. Hicimos dos cuadras, no, fuimos a la casa de los muchachos, compartimos una cerveza, le damos la vuelta, sé que lo andaban siguiendo, lo interceptan, nosotros íbamos atrás, pensamos que no querían robarlo, nunca nos pasó de tan Formosa a nosotros. Y bueno, nos detuvieron ahí. ¿La droga estaba en poder de quién? De uno de los chicos de ellos. ¿En su vehículo estaba? ¿Ustedes no sabían que ellos consumían? No, sí sabíamos, no íbamos con ellos. ¿Ustedes no son consumidores? No, 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 trabajadores. Yo trabajo en la Facultad de Salud de Formosa. ¿Sos docente? No, no, yo soy más no tributista. ¿Y el resto de los muchachos? Sí, son todos amigos. El señor es docente, trabaja también por el particular. Porque en el momento dijeron que supuestamente ustedes querían intercambiar la droga por entrada. No, no, es mentira. En contrapartida, los hinchas luqueños sostuvieron que supuestamente los visitantes querían intercambiar los 402 gramos de marihuana por entradas para acudir al partido entre Boca y Libertad. ¿Pero ustedes son de la barra? Yo era. ¿San cheligas? Sí. ¿Qué pasó anoche? ¿Eh? ¿Qué pasó anoche? Una barra. Una barra. ¿Pero y la droga de quién es? Eh, no sé. ¿No sabes? ¿Pero de quién estaba? No sé, vamos a hablar con la fiscalía, no tengo que hablar con usted. No sabría qué decirlo. ¿Cómo explican entonces esto que se encuentra con ustedes? ¿No sos consumidor? No. El fiscal de la causa finalmente dispuso que los argentinos sean puestos en libertad nuevamente, no así los paraguayos, de quienes se incautó la droga. Son sometidos a procedimientos, pero vamos a solicitar a través de un anticipo jurisdiccional de prueba. Las declaraciones testimoniales de estas personas, había cuenta de que son argentinos y eventualmente pueden saciar esa conjunción de que son medios de prueba que no pueden ser reproducibles nuevamente y serían definitivos. Bueno, y apuntarían básicamente a la sospecha sobre la comisión de hechos punibles por parte de los paraguayos, por la realización del supuesto de hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. Gracias. Gracias.